Hola chicos y muy buenas, si os acordáis en el vídeo anterior estábamos comparando un vaso de plástico, este en concreto, con los píxeles de nuestra cámara y con el rango dinámico que tienen. Bien, hoy quería hablar sobre un tema que llevo mucho tiempo diciendo, bueno voy a hacer un vídeo, voy a hacer un vídeo y al final no he hecho ningún vídeo hasta ahora. Bueno, estamos hablando de derechar el histograma. ¿Qué significa primero derechar el histograma? Vamos a empezar por histograma. Histograma es la representación gráfica de la luz sobre el píxel o sobre la imagen en general, ¿de acuerdo? Bueno, hemos dicho en el vídeo anterior que en cada píxel la profundidad de bits, por ejemplo, si la cámara es de 14 bits, para los que no sabéis de lo que estoy hablando y os estoy hablando en chino, no pasa nada. O sea, no es importante lo cuento para los más técnicos que quieren saberlo todo. Bueno, dependiendo de la profundidad de bits, pues si son por ejemplo 14 bits, digamos que los primeros bits, los que están más abajo, como vemos en este vaso, pues es más estrecho abajo. O sea que cabe menos información abajo y es donde suelen estar las sombras. Y arriba es donde suelen estar las luces altas, donde realmente el vaso es más ancho. Lo que significa que este rango dinámico abajo no es equivalente a este rango dinámico arriba, porque arriba es mucho más ancho y contiene mucho más agua si llenamos el vaso. Es exactamente lo mismo con la cámara. Los primeros bits contienen menos información y suelen estar ahí las sombras, las luces altas en los bits más grandes, más altos. Y, ¿qué significa todo esto? Todo esto significa que nosotros viendo una representación gráfica llamada histograma, podemos hablar sobre el histograma en otros vídeos. Podéis hacer clic por aquí en estos enlaces. Este vídeo se pondrá en pausa, se abrirá el otro, lo puedes ver y luego seguir con este si no sabes lo que es el histograma. Pero, bueno, el tema es que el histograma está, perdón, así. Digamos que a la izquierda están los primeros bits, o sea, las sombras están a la izquierda del histograma y las luces altas están a la derecha. Derechar el histograma significa que si exponemos, si sobreexponemos la foto, el pico del histograma donde más datos hay estará más a la derecha. Estando este pico de datos más a la derecha, significa que tenemos más datos. De la misma escena podemos tener, podemos bajo exponer y tener menos datos, teniendo toda la información abajo o a la izquierda en el histograma. Exponiendo a cero, imagínate que está en medio y sobreexponiendo se va más a la derecha. Bien, es una técnica un poco peligrosa, porque como hemos hablado en el vídeo anterior sobre el rango dinámico, si nosotros nos pasamos de este límite, o sea, si rellenamos demasiado, si rellenamos el vaso y desborda, ya hemos quemado la foto. Esto no queremos que pase. Si esto pasa, la foto es técnicamente estropeada. Lamentablemente. Entonces, esto no tiene que pasar. ¿Cómo lo hacemos? O sea, que tenemos que sobreexponer todo lo que podemos, pero sin llegar a quemar la foto. ¿Cómo podemos conseguir eso? Bueno, más que nada, con la medición de luz. Primero tenemos que hacer una prueba de rango dinámico de nuestra cámara. En el vídeo anterior os estaba contando que este vaso de agua contiene una pequeña parte de una botella llena de agua. Pero, ¿qué parte exactamente? ¿Cuánta? ¿Hasta dónde podemos llenar este vaso? ¿Sabes qué pasa? Que nosotros en la cámara esto no vemos, vemos más un paso, más dos pasos, más tres pasos. En el visor o incluso en la pantalla vemos los pasos. Y a la izquierda normalmente está menos uno, menos dos, menos tres pasos. Ahora, en Nikon es al revés. A ellos siempre les gusta hacerlo todo al revés. Pero bueno, simplemente imaginaros que lo estoy diciendo al revés. Ya está. Sobreexpuesto en Nikon suele ser a la izquierda. O sea, que no sería exactamente derechear el histograma. Aunque luego cuando ves el histograma, las luces altas están a la derecha. Como siempre. Pero bueno, el exposímetro lo movemos a la izquierda en Nikon y a la derecha en Canon. Bien, el tema es que nosotros cuando nos compramos una cámara, en las características igual pone cuántas, cuánto tiene de rango dinámico. O sea, por ejemplo, hasta dos pasos o hasta tres pasos. Pero no lo sabemos exactamente hasta dónde llega. ¿Cómo podríamos verificar realmente hasta dónde llega nuestro rango dinámico? No va a ser parte del video de hoy. Porque es algo muy práctico que tenemos que ponernos con la cámara y probarlo. Pero es prácticamente lo siguiente. Te lo resumo. Vas haciendo fotos, o sea, buscas una pared blanca. Enfocas la cámara y vas haciendo una foto a más un paso. Siguiente foto. Más un paso y un tercio. Más un paso y dos tercios. Más dos pasos. Más dos pasos y un tercio. Así vas subiendo, subiendo, subiendo. Luego, estas fotos, es importante hacerlas en RAW. Luego estas fotos las descargas en el ordenador, las abres en Lightroom, por ejemplo. Y vas viendo cuál es la foto con exposición más alta. Lógicamente, eso te lo tienes que apuntar en un papelito. ¿Cuál es la exposición más alta en la que no has quemado la foto todavía? O en la que puedes bajar la exposición sin que la foto se estropee. Ahora, yo creo que en algunos programas, creo que en Photoshop se puede hacer lo siguiente. Tú cuando tienes ya la foto, te muestra en cuántos pasos está o en cámara RAW o algo así. En Lightroom no te muestra los pasos. Pero simplemente puedes ver hasta dónde puedes sobreexponer. Y después, cuando vas moviendo la exposición en Lightroom, vas viendo si la foto se mantiene firme. O los colores van cambiando. Se mantiene firme. O se van estropeando, simplemente. Cuando veas, por ejemplo, que el rango dinámico de tu cámara, por ejemplo, en la mía, en la 60D, llega hasta más tres pasos casi, entonces si yo estoy sobreexponiendo, dependiendo de cómo miro la luz, normalmente suelo llegar hasta más dos. Si cambiamos el modo de medición de luz a puntual, lo que significa que prácticamente podemos medir cada punto por separado de la fotografía, entonces lo que deberíamos de hacer si queremos meter toda la imagen dentro del rango dinámico de nuestra cámara, lo que tenemos que hacer es poner este punto sobre la parte más clara de la foto. Por ejemplo, si es un cielo sobre las nubes blancas o si es, yo qué sé, una escena urbana, busca el punto más claro de toda la escena. Posiciona ahí el punto de enfoque o lo que sea, el punto del medio, para que tu cámara pueda medir de forma puntual la luz en este sitio. Entonces, sobreexpon con la exposición, con los ajustes, sobreexpon hasta que este punto más claro de la escena llegue hasta el límite de tu cámara. Si tu cámara llega hasta dos pasos con dos tercios, lleva este punto más claro de la foto a dos pasos con un tercio o dos pasos con dos tercios, luego deja los ajustes sin cambiarlos, por eso es importante hacerlo en modo manual, o si estamos utilizando los modos semi-automáticos como el modo de prioridad de apertura o prioridad de disparo, lo que tenemos que hacer es bloquear la exposición en este punto, luego reencuadrar, enfocar y disparar. Suena complicado, si te has perdido, vuelve 10 segundos atrás en el vídeo, vuelve a escucharlo y se te va a aclarar. Bueno, luego tendremos esta foto, la metemos en Lightroom o en Camera Raw, lo que estemos utilizando, y podemos bajar un poquito la exposición para que los colores tomen su lugar correcto y su exposición correcta, pero de esta forma lo que estamos consiguiendo es aprovechar más el rango dinámico de nuestra cámara y mantener la información importante de la foto en los bits más altos, o sea, donde cabe más información, es súper importante. Quiero acabar con este vídeo, no quiero profundizar más, pero en otros vídeos haremos algunas pruebas de rango dinámico de diferentes cámaras y también os mostraré algún truquillo relacionado con la exposición y le hizo.